Por último, breve, cuando estaba en el camino, escuché a Julio referirse al teteo de la zona colonial como un efecto de la cultura UOC, que es una expresión que es totalmente válida, que yo saludo y que ojalá que en República Dominicana se pueda articular a propósito de las brutalidades policiales en Estados Unidos. Eso de la cultura UOC que Julio señala, yo no creo que tenga vinculación con lo que pasó en el teteo de la zona colonial. Ustedes saben lo que pasó con Eric Garner, era un ciudadano norteamericano que vendía cigarros de manera informal en las afueras de un restaurante en Nueva York y lo ahorcaron. Ahí nace la frase I can breathe. Y luego de lo de Eric Garner pasa lo de George Floyd. Y lo que pasó después con el policía que le puso el pie en el cuello, Black Lives Matter, las vidas de los negros importan. Y entonces eso hizo que reviviera un concepto que es lo que se llama UOC, que significa como despertar en los Estados Unidos y que asocia lo que estaba pasando ahora con la brutalidad policial que se incrementó en el gobierno de Donald Trump con las violaciones a los derechos civiles. Ustedes saben que la guerra civil de Estados Unidos, que fue en el 1861 por ahí, 100 años después no se había cumplido. Seguían segregando, todavía maltratan. Los negros en Estados Unidos todavía los maltratan. Y por eso el triunfo de Obama fue un acontecimiento tan importante. Por eso fue que le entregaron el premio Nobel. No fue porque él había hecho algo, sino por lo que significaba para el mundo que la sociedad norteamericana entendiera que una persona con mayor melanina en la piel lo pudiera dirigir. Y eso no se ha estructurado en Estados Unidos porque el gobierno demócrata no tiene ese tipo de actitudes. No las tiene. Entonces por eso es que el movimiento UOC no ha tomado el cuerpo que hubiese tomado si hubiese seguido el trumpismo en el poder. Y que va a volver si vuelve el trumpismo. Porque el trumpismo es que acelera ese tipo de comportamientos anti-humanos. En República Dominicana yo no creo que el movimiento UOC estuviera en el teteo de la zona colonial. Y aquí concluyo con lo siguiente. Ojalá yo que los marginales dominicanos se articulen y se organicen. Porque a ellos le han robado todos sus derechos fundamentales. Por eso actúan así con ese nivel de violencia. La persona que vive en estado de derecho no genera violencia. Y los marginales son más en República Dominicana. Eso es lo que yo quiero con el partido urbano. Eso es lo que yo quería. Lo que pasa es que Antolín no entendió el proceso y prefiere seguir siendo ese. Una recua de partiditos atrás del poder. Y no un partido de verdad. En eso es en lo que lo íbamos a convertir. Y hay varias lecturas de ese teteo de la zona colonial. La capacidad de convocatoria de las redes sociales. Eso no es un juego. Eso no es un juego. Pero independientemente de que sí, yo creo que se dio también. Además de la página de Instagram, como vi al presidente en la semanal, hablar de esa actividad. Y él habló también, sugirió algo de lo que Santiago Matías hizo. Que fue ofrecer 200 mil pesos escondidos en la zona colonial para que alguien lo encuentre. Eso lo hacen los youtubers en toda la parte del mundo. En toda la parte del mundo. Pero no significa que tú mandes a la gente a hacer desorden. Aquí la responsabilidad individual. Pero hay otro elemento que tiene también que ver con las redes sociales y con el comportamiento urbano marginal. ¿Qué fue? El efecto Tekashi. El efecto Tekashi. Los que le están dando seguimiento al caso de Tekashi en La Vega. Saben que Tekashi, que no pegó una canción como del 2017, cuando sacó la canción con Nicki Minaj. Lo que se vuelve a virar, regalando dinero y haciendo escándalo. Entonces, en La Vega, todo el mundo estaba esperando a Tekashi afuera. No le importaba la libertad de Tekashi. Era que Tekashi iba a repartir cuarto cuando saliera. Entonces, ese efecto Tekashi es lo que yo creo que debordó las expectativas en la zona colonial. Eso se juntó a Halloween. Eso se juntó a que era sábado. Eso se juntó a alcohol, a droga, a molly, a éxtasis en la zona. ¿Y qué pasó? Generó un desorden en el Parque Duarte. Eso es una excepción. Ahí no hay ninguna articulación ideológica. Ojalá yo que la hubiera. Pero que no se expresara en desorden. Que se expresara en reivindicación de derechos. Cambio y fuera.